¿Cómo crear tu tienda Jumpseller fácil y rápido? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo crear una tienda online con Jumpseller paso a paso. Jumpseller es una plataforma fácil de usar para crear tiendas en línea sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. Ideal para pequeñas y medianas empresas. Y en menos de ocho minutos te mostraré cómo configurar tu tienda para que puedas empezar a vender en línea de manera rápida. Lo primero que debes hacer es visitar el sitio web de Jumpseller. Ingresarás al navegador y buscarás jumpseller.com. Una vez allí, haremos clic en el botón de Comienza ahora. Aquí rellenarás la información. Debes poner el nombre de tu tienda, tu correo electrónico y contraseña. Después irás a Crear tienda. Aquí seleccionarás la combinación de colores que deseas. Oscuro, claro, azul. Irás a Siguiente. Responderás estas preguntas. ¿Qué tipo de productos vas a vender? Aquí te preguntarás si estás planeando vender en estas plataformas. Seleccionarás en las que vas a vender e irás a Comenzar. Aquí podrás empezar a configurar tu tienda paso a paso. Como ves, en el inicio aparecerán los pasos para crear tu tienda completamente. Así que irás paso a paso. Empezarás por Agregar un dominio personalizado. Aquí podés poner un dominio que ya poseas o uno que desees comprar. Pondrás tu dominio o buscarás un dominio. Lo seleccionarás e irás al siguiente paso. Aplica tu imagen de marca. Aquí lo que harás es configurar los colores de tu marca justo aquí. Podrás escoger de la paleta de colores que ves aquí. Y en la parte derecha se irá actualizando. También podrás verlo en versión escritorio. Aquí podrás agregar el logotipo de tu marca. Y al lado derecho, podrás ver cómo se va actualizando. También podrás ver cada uno de los componentes y la explicación de para qué se usa. Aquí podrás escoger también la tipografía. Podrás usar algo que te represente. Podrás ir a Comentario. Y verás cómo se ve cada sección de tu página. Podrás editar todo esto y luego irás a guardar en la parte superior derecha. Como ves, ya se ha guardado correctamente. Así que iremos al paso 3. Agrega tu primer producto. Aquí solo deberás poner el nombre del producto. La categoría. Y podrás agregar una descripción. Aquí podrás poner el precio del producto. Y aquí pondrás el costo. Esto solo lo podrás ver tú. Como ves, aquí podrás ver el margen de lo que ganarás por este producto. Rellenarás la demás información. En este caso, como es un producto digital, no requiere envío. Podrás poner campos personalizados. Adjuntar. Y después, irás a guardar en la parte superior derecha. También podrás agregar una imagen justo aquí. Ten en cuenta que esta imagen debe representar tu producto. Y después irás a guardar en la parte superior derecha. Iremos al siguiente paso. Personaliza tu tienda. Y ahora, podrás escoger entre los temas que ves aquí. Escogerás el que más se adecúe a tus productos y que represente tu tienda. Luego irás a instalar. Aquí podrás ver los detalles. O puedes ir a instalar directamente. En este caso, escogeremos instalación nueva. E iremos a instalar. Aquí irás a acciones. Vista previa. Y así se irá viendo tu página. Regresaremos. E iremos con el siguiente paso, que es configurar métodos de pago. Aquí simplemente seleccionarás los métodos de pago que quieres agregar a tu tienda. Podrás ver los detalles en cada uno y solamente escogerás el que mejor se adapte. Podrás agregar una descripción. Llenarás toda esta información que te pide. Y después irás a guardar en la parte superior derecha. Una vez configurado el método de pago, irás a configurar tu método de envío. En el caso de tener productos físicos. Activaremos el correo ordinario. E iremos a agregar método. Podrás agregar envío gratis, tarifa plana, tabla de tarifas. Y entre todos los que ves aquí. Seleccionarás el que desees. Habilitarás esto si así lo deseas, para activar la función y permitir que los clientes realicen un seguimiento de la entrega de sus pedidos en un mapa. Pondrás el tiempo de entrega estimado. Y después irás a guardar. Y ahora iremos al último paso que es publicar tu sitio web. Aquí simplemente escogerás el plan que desees. Pondrás el método de pago. Y luego irás a iniciar el plan. Una vez lo hagas, tu sitio quedará publicado. Y en la parte superior izquierda, podrás ir a ver tu tienda. Cada vez que vayas haciendo un cambio, se verá reflejado aquí. Como podrás ver en la parte de abajo, tendrás 14 días de prueba para usar Jump Seller. Y descubrir si es lo que buscas. Así que solo irás a suscríbete ahora. Desde aquí escogerás el tipo de suscripción que quieres. Y después, empezará tu prueba gratuita de 14 días. Si lo cancelas antes de los 14 días, no tendrás ningún cobro. Y de esta forma, podrás crear una tienda en Jump Seller. Y eso es todo, chicos. Si les gustó, no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.